¿Qué más gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. En este nuevo video les voy a mostrar cómo configurar un proyecto en Google Convert para claramente poder usar esta herramienta. La idea es hacer uso de un arquetipo. Un arquetipo básicamente es una estructura, digamos, de carpetas o un proyecto ya pre-armado que tiene unas condiciones características específicas para simplemente ser usada. Digamos, tiene las dependencias, tiene la estructura esperada, entran librerías. Lo que tú le quieras meter al arquetipo lo puedes tener ahí. Entonces con eso se facilita mucho el desarrollo porque ya no tienes que hacer o te ahorra más bien trabajo. Pues para poder usar ese arquetipo, pues vamos a usar Maven. Es importante que sus máquinas, ustedes tengan instalado el JDK. En este caso yo uso la versión 1.8 y la versión de Maven. ¿Listo? Cualquier versión de Maven, probablemente o preferiblemente más arriba de la 3. ¿Listo? No siendo más, simplemente lo que voy a hacer es que voy a ejecutar el comando que me genera el arquetipo del proyecto. Claramente le voy a dejarle este comando para que ustedes lo puedan ver, lo puedan copiar. Se lo voy a explicar así rápidamente. Pues el comando de generar arquetipo, envi-en-archetype. Acá está el group ID del, llamémosle, arquetipo. Todo eso es parte del arquetipo como tal. Ya aquí para abajo son partes que configura el usuario. Es decir, por ejemplo, yo que sí que es del proyecto, le pongo un group ID, como quiero que se me hagan organizar mis carpetas. En este caso que tenga esa estructura con JMS Consultant. Y ahí yo voy a poder meter todo. El artifact ID. Pues yo le voy a poner, como le voy a poner a mi artefacto, que normalmente es como el nombre de la carpeta. En este caso voy a poner que convert data-driven-pack. Y el package. Entonces vamos a ver este package ahí dentro de nuestro proyecto. Ahí donde vamos a poner las clases con JMS Consultant. Punto hello-cucumber. Y ahí vamos a ver todo el tema de donde vamos a poner nuestras clases. ¿Listo? Y acá vemos que fue satisfactoriamente creada. Vemos efectivamente una carpeta llamada que convert data-driven-pack. Hay otra forma de crear el arquetipo usando IntelliJ directamente, sin hacer de la consola. Y es la siguiente. Entonces simplemente abrimos IntelliJ. Hablamos aquí en New Project. Seleccionamos acá en este lado Maven. Seleccionamos Create an Archetype. Damos clic en Add Archetype. En el grupo ID ponemos io.cucumber. En el artifact ID ponemos cucumber-archetype. Y en la versión, pues, de acuerdo a la versión que está en ese momento, pues ponemos la que esté. Pues en ese caso sería la 7.0.0. Al repositorio le dejamos opcional. Le damos OK. Le damos clic en Next. Y le ponemos el nombre al proyecto. Y le damos clic en Next. Aquí ya son los detalles de cómo se va a crear. O los detalles del arquetipo en sí. Las propiedades de este. Y clic en Finish. Y ahí ya comienza a suceder todo el tema relacionado a la creación del proyecto. Entonces lo que voy a hacer ahorita es que me voy para IntelliJ. Le voy a decir Open por Import. Una es la carpeta donde se creó una estructura. Si se dan cuenta, el JAD, que era una estructura, lo que les decía, con recursos, con todas las cosas necesarias. La estructura que yo quería. Y algunas clases por defecto que son necesarias para el trabajo. Pero este proyecto yo lo quiero poner. Si se dan cuenta, aquí está bajo el dominio de Mayben. Yo lo quiero poner bajo el dominio de Gradle. Entonces simplemente lo que voy a hacer acá. Claramente. Tienen que tener que instalar Gradle. Entonces aquí simplemente van a entrar a la carpeta que se acaba de crear. Es decir, por acá, CD, Converta. Se localizan en esa carpeta. ¿Sí? Donde se creó por el arquetipo. Y le dicen Gradle. Y le damos Enter. Aquí le voy a decir que sí. Quieren un build from desde acá. Y le vamos a poner la opción 1, que es la opción del script de CL. En este caso vamos a ver Rubin. Y listo. Ahí ya tenemos inicializado el proyecto con Gradle. Recuerden, o sea, creamos el arquetipo con Mayben, pero podemos pasar el control hacia Gradle. Inicializando el proyecto de esta manera. Acá ya vemos nuevos archivos, que son archivos propios de Gradle. Entonces me voy a venir acá. Va a seleccionar el archivo build Gradle. Gradle. Y le voy a decir Open as a Project. Ahí empieza a ser toda la configuración del proyecto. Ahora sí, ya tenemos nuestro proyecto importado. Las cosas de Gradle. Las carpetas que les había dicho. Las carpetas que especificamos. Tenemos una clase ya lista para hacer las ejecuciones. Este es nuestro runner. Entonces ya hay cosas hechas por nosotros. Y esa es la magia de los arquetipos. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a meter unas configuraciones necesarias para poder ejecutar nuestros test. Entonces vamos a venir aquí al archivo build Gradle. Voy a meter unas configuraciones. Esto netamente es, llamémoslo así, configuración de KubeConvert para poder ejecutar. ¿Listo? ¿Dónde está toda esa información, esta configuración? En la documentación de KubeConvert, que voy a dejar en la descripción para que ustedes la tengan a la mano. Básicamente se crea una tarea específicamente que KubeConvert donde llama e invoca, o sea, de dónde buscar los features, los archivos que ustedes saben, los features, eso que siempre usamos para escribir nuestros escenarios. Y él hace toda su magia. ¿Listo? Entonces voy a dejar en la descripción la, 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 llamémosla así, la URL, donde ustedes pueden encontrar esto que está acá. Lo que se me hace raro es que directamente en el arquetipo no venga esto, pues, debería, diría yo, venir ahí directamente, así no, no se tiene que ahorrar de hacer eso, pero bueno, no está. Ahora, simplemente para saber si nuestro proyecto funciona bien, aquí nos abrimos una consolita, y simplemente decimos .slash, Gradle, W, y KubeConvert. Aquí estamos cuando decimos KubeConvert, hacemos referencia a esta tarea, que básicamente va a venir, va a buscar acá, en los recursos, como tal, va a venir acá a buscar los recursos, va a ir a buscar los features. ¿Listo? Entonces vamos a ejecutar. Y ahí vemos que efectivamente nuestro proyecto, pues, hay cero escenarios porque no tengo nada acá dentro de mis resources, y no tengo nada dentro de mis recursos, no encontró nada, pero ya tenemos un proyecto listo para comenzar a agregar escenarios usando el lenguaje, el lenguaje Yerky. ¿Listo? Pues aquí dejamos este video, espero que les haya servido cualquier comentario o duda, no olviden escribirlo ahí, abajito en los comentarios, si les gustó este video, por favor no olviden darle a like, si es la primera vez que están por acá, no olviden suscribirse, y prender las notificaciones, para que YouTube les avise cada vez que yo suba un nuevo video. Nos vemos en el próximo. Hasta pronto.